Y ya me tocó como anda, yo puedo ser su testigo Y no lo quiero atacar, porque yo si soy su amigo Pero recuerde que ahora, usted estaba muy perdido Por eso se subió aquí, con miedo y muy confundido Me acuerdo que me dice, en el verso improvisado Que me subí confundido, ahí si está equivocado Ahí si no tiene razón, lo que dice el periodista Esa noticia es muy falsa, noticias amarilistas Yo puedo decir las cosas, que a la gente entretiene Por eso yo soy perraco, trabajo en RSN Pero me metí a la troa, y aquí soy muy lidioso Y si usted me tira duro, es porque está envidioso Dice que yo estoy, dice que estoy envidioso Ahí lo dice con la boca, pero hoy mi periodista Usted sí se equivoca, porque le quiero informar Y es algo muy bonito, el trabajo en periodista Yo ya estoy que hace poquito Pero eso a usted no le da, pues noten que él gaguea Que no hace muy bien las cosas, que no hila muy bien la idea Pero tranquilo muchacho, que si quiere yo le escucho Si quiere ser periodista, para eso le falta mucho Yo sé que me falta mucho, y que esa es mi recompensa Pero mire compañero, que por algo se comienza Para que mire que ahora, como se lo digo yo Usted en su comienzo, yo sé que también cayó Y es que yo gagueo bastante, en mi pueblo marinilla Pero comprendan que ahora, él se puso la manilla Entiendan que está perdido, entiendan que no ha cuadrado Esa manilla es pa' irse, porque ya está eliminado Estuvo buena la droga, que acabo de improvisar Más uvas es esa manca, que no quiero revisar Para que mire que ahora, que el tema yo no me salgo Como no tiene manilla, ahora no reclama el algo ¡Suscríbete al canal!